Gracias a Liliane, integro la Asociación de la Empresa Uruguaya y participé en todo el proceso con un grupo de trabajo de un año de debate, hicimos varios talleres en distintos puntos del país y también en Montevideo para ver de qué manera o qué mecanismos cuáles serían las pautas para autorregularnos ante algunos excesos que estábamos viendo de los propios periodistas, de las propias coberturas que hacíamos y después de eso también integré la parte del comité de redacción y bueno, integré el comité que redactó el código que finalmente fue aprobado en una asamblea de la Asociación de la Prensa y justo me tocó redactar la parte de género, que les confieso que había sido bastante más amplio de los pocos artículos que quedaron, pero por lo menos dio como el puntapié inicial y quedó pensada la parte de género en un código que es el primero que logramos consensuar en el país. Y bueno, cuando Fabián no pudo venir, que yo dije, está, a veces está bueno que los varones se integren cuando hay cuestiones de género, te digo, me andá vos y que no vaya una mujer. Finalmente se tuvo que ir a Buenos Aires y estoy acá. Pero nada, volví a mirar el código, volví a mirar la parte de género y en realidad lo que hace a las coberturas de desastres, de catástrofes, debería tener un nivel de atención o de cobertura similar a cualquier cobertura que hacen o que hacemos los periodistas, ¿no? En cuanto a la rigurosidad, al cuidado del lenguaje, al cuidado de las fuentes, el respeto, como dijimos, el contemplar una mirada más completa, el atender especialmente el contexto, y creo que esto vale especialmente cuando estamos hablando de situaciones donde ocurren desastres, el cuidar especialmente el contexto, ¿no? No ir como a los casos puntuales que son fácilmente, bueno, que son los que generan más testimonios más fáciles de alguna manera y que rindan. Yo creo que en eso es que nos tenemos que cuidar y es que repasando un poco algunos de los artículos del código, hacemos referencia, ¿no? Cuando pasan cosas muy graves, siempre lo tenemos que hacer, a ver, siempre lo tenemos que hacer, pero cuando pasan cosas muy graves hay que prestar atención especialmente a tener un respeto mayor a las comunidades que están siendo afectadas por un hecho desastre, de violencia, y más cuando es algo colectivo, ¿no? Dentro del código que tenemos vigente en Uruguay, que es de carácter, a ver, uno lo aplica como carácter obligatorio, porque es una auto-regulación, tenemos que evitar invadir la privacidad de la gente. Digo, como estoy dando como consignas, que los que trabajan en periodismo son cosas obvias, pero que cuando las situaciones son complejas hay que prestar más atención, porque uno se encuentra con gente que está en situación de vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad, ¿no? No estoy hablando de vía de género, estoy hablando de estas situaciones con las que nos encontramos. Y en eso, bueno, evitar meterse en la privacidad de la persona. Está bien informar, pero con ciertos límites. Eso es lo que de alguna manera nosotros proponemos o tratamos de llamar la atención. Y lo digo en el caso mío, que también trabajo en la televisión, y que para nosotros son fundamentales las imágenes. Es muy difícil a veces cubrir algo y no tener las imágenes. Para mí, a ver, rinde mucho un testimonio de lo que pueda pasar acá con los inundados, ¿no? Porque es lo que pienso, un gran viento o una inundación es lo que estamos más acostumbrados como grandes catástrofes que podemos tener en Uruguay, ¿no? Bueno, ahí es que tenemos que poner especial foco a cuidar los testimonios, conseguirlos, no tomarlos, que esa es una de las cosas que creo que es en el artículo 20, ¿no? Digo, el código, si lo quieren mirar, está colgado en la página. Que se debe evitar coberturas que sean sensacionalistas, que de alguna manera exacerben el morbo. Ya lo trágico está dado por la tragedia y no buscar que llore porque llore frente a la cámara. Ahora, si llora, bueno, a ver, yo en mi corazón de periodista decir, está bueno, ¿no? Pero no provocarlo, ¿no? Esos son los límites que uno tiene que tener en cuenta. No voy a negarlo que también a veces nos gusta que a veces pasen, ¿no? Pero no provocarlo y ser muy cuidadoso por el dolor ajeno, que es lo que uno haría con cualquier persona que tiene enfrente y que aprecia, ¿no? Eso, también el artículo 22, nosotros nos pusimos como una cuestión humanista, ¿no? Pero digo, es eso, respetar, ser respetuosos del dolor ajeno, no meternos demasiado, evitar obtener también imágenes o testimonios o audio, más que nada, de modo inconsulta. Es decir, preguntemos, ¿no? ¿Tú querés salir, no querés salir? Y aún preguntando, uno se tiene que dar cuenta, porque vos estás un poco por afuera, estás yendo a cubrir, que esas personas están en su situación de vulnerabilidad y a veces el sí, bueno, hay que verlo, ¿no? En qué situación están. Esas son cosas que hay que tener cuidado. Eso es individuo. La prudencia depende de cada uno y es difícil de manejar. No, ni que hablar, por eso digo, nosotros lo que planteamos es como la cuestión general, no obtener sin consentimiento esas imágenes o audio, ¿no? Porque pongo una cámara y veo las situaciones desgarradoras, los niños, digo, descalzos, está bien. A veces eso puede servir para sensibilizar de una situación, no está mal, el beneficio capaz que es mayor, ¿no? Pero, bueno, cuestiones que nos deben llamar un poco la atención. Algunas cuestiones también las manejó la compañía de mujeres antes, en el uso de las fuentes, en cuidar algunos aspectos que tienen que ver con eso, el informar a dónde se puede recurrir, o a dónde donar la ropa, bueno, pero eso no es lo que estábamos hablando de comunicación responsable, hace a la comunicación responsable el indicar esas cosas. Pero yo me basaba sobre todo en la cobertura. Y la cuestión de género tiene que ver con dos partes. Por un lado, cuando las mujeres periodistas hacen la cobertura, que eso es también un punto de vista que nosotros tenemos que tener en cuenta, de a dónde nos mandan, capaz que tenemos también riesgos, de mayor riesgo que los varones si estamos en, digo, situaciones, no sé, de humedad, de agua, lo que sea, o de que también nosotros poder sufrir situaciones de violencia, que eso también es una cuestión que a veces no se maneja, pero que pasa. Y en el ser una comunicación responsable también, vale para esto, pero vale para cualquier cobertura, discriminar las situaciones de cómo afectan a hombres, a mujeres y a niños. Y ya con eso damos información, hacemos una comunicación más responsable, damos una información de mejor calidad, porque, bueno, a ver, las situaciones, ninguna, afectan de la misma manera a los hombres que a las mujeres, y no es que esté bien o mal. Pero eso da una mejor calidad de la información, ¿no? Y eso está contemplado en la parte de, cuando hablamos en el código, cuando hablamos de una cobertura que sea equitativa, que contemple esa diversidad. Yo lo dejaría por acá. Lo mío, por lo menos como un pantallazo inicial de trabajo que hicimos y que también, que tenemos, por lo menos, es gozado en este código. Bueno, primero hago gracias por la invitación. Traslado las disculpas de Cintia, pero por superposición de agendas le resultó imposible poder venir, pero a su vez eso permitía que... Bueno, vos habías empezado a esgozar que tenía algún lugar medio protagónico en la hechura de la guía. En realidad la guía estuvo a cargo de más o menos 70 trabajadores del campo de la comunicación y el papel del área, yo formo parte de la Defensoría, y el área del que formo parte lo que hizo fue promover una serie de encuentros entre trabajadores, digamos, de toda la cadena productiva de la comunicación, de servicios de comunicación audiovisual, y eso derivó en esta guía. Pero antes de contar algunas cosas a la guía, en realidad ya no voy a repetir con varias de las cosas que fueron dichas y a sabiendas que encima la leyeron, lo voy a repetir, porque parece que ya es una especie de práctico para el cual todos leímos. Lo primero que quería decir es que para la Defensoría es un hecho importante y significativo haber recibido esta invitación. De cara, por lo pronto, a un encuentro que va a haber ahora en septiembre en Buenos Aires, en la Defensoría, que va a ser el primer encuentro latinoamericano de Defensorías de las Audiencias. Además, en un contexto en el que Uruguay acaba de vivir la situación de la designación del relator para libertad de expresión de la OEA, el hecho de que Edison Lanza fuera designado, y entendemos con alguna vinculación significativa con este espacio, y además también con la Defensoría, también es un hecho que saludamos. Y también en lo personal y en lo profesional para la Defensoría, el hecho de que podamos compartir una experiencia que hemos llevado adelante a partir de un hecho impensado, raramente impensado. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad construida sobre agua, y sin embargo, una de las calles, no céntricas, pero una calle de la ciudad de Buenos Aires se llama Tres Arroyos, no casualmente se llama Tres Arroyos, la ciudad de Buenos Aires está atravesada precisamente por Tres Arroyos. La motivación de esta guía tuvo que ver con dos hechos, a mi entender, sumamente saludables. El primero es que, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la Argentina la comunicación es un derecho que asiste a toda la población. Casi si pudiéramos rebobinar todo el encuentro de hoy, y volver al inicio, por lo menos desde que yo llegué y pude escuchar alguna de las intervenciones, el hecho de poder pensar que algo que históricamente fue construido como una mercancía de las empresas, de venga, del hecho de las audiencias, del hecho con parte constitutiva, de lo que nos define a nosotros como ciudadanos, es un giro de 180 grados. O sea, es repensar la comunicación, repensar incluso la ciudadanía. Y esto no es algo que se le ocurre a los argentinos ni a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto está presente ya en la orden consultiva 5 barra 85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para no hacer un relato leguleyo, sí el hecho de que las audiencias reclamen algo en relación con una situación de catástrofe, es un hecho significativo. Porque una de las cosas que está reclamando es, me asiste a mí un derecho como audiencia a acceder a informaciones necesarias, socialmente relevantes, para poder manejarme frente a una situación de catástrofe. Como la que se dio la semana del 2 de abril del año pasado, en la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo luego en La Plata. Ahí tenemos ya un primer hecho significativo, que es un conjunto de audiencias que empiezan a decir, a mí como audiencia me asiste un derecho que es por lo menos saber un conjunto de cosas a las que no estoy pudiendo acceder. Pero el segundo hecho significativo que hubo en ese contexto fue un conjunto de periodistas que se comunicaron con la Defensoría y dijeron, queremos discutir lo que estamos haciendo nosotros en calidad de periodistas como profesionales en relación con una situación catastrófica como la que se estaba dando en Buenos Aires. Y eso también fue un hecho muy llamativo, que era un conjunto de trabajadores que querían discutir su propia práctica profesional. Entre paréntesis, uno podría decir que un tercer hecho significativo es plantear discutirlo también con una instancia del Estado, que es otra forma de relación con el Estado. La Defensoría del Público tiene una gran virtud, que para algunos es un gran defecto, para algunos consideramos que es una gran virtud, que es que la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria. Estamos condenados a ser pedagógicos. O sea, cargamos sobre nuestra espalda, tratar de explicar por qué una persona puede sentirse molesta por algo, tratar de producir herramientas frente a esa situación, tratar de explicar qué es una perspectiva de género, por qué puede haber molestia en una forma de clasificación étnico-nacional frente a determinadas tematizaciones, por qué un primerísimo primer plano de un cuerpo debajo de una rueda puede resultar molesto para las audiencias. Estamos obligados a tener que explicar hasta el inexplicable. Hasta esa cosa donde dice, también tenemos que explicar eso. Sí, también. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que tenemos que lograr es transformar la mercancía en un derecho. Y si volvemos sobre el índice, lo encuentro de hoy, es que así da vuelta el capitalismo. ¿Sí? Es decir, históricamente nos hemos constituido como sociedades modernas produciendo una lógica de mercancía. Cuando vos transformás la mercancía en un derecho, le estás quitando una parte de su especificidad. Y el punto es que la tarea que tiene la Defensoría se centra básicamente en eso. A partir de estas inquietudes que nos plantearon, que nos plantearon a Cintia un conjunto de periodistas, como una decisión de, en vez de hacer lo que suelen hacer los organismos o los intelectuales o los investigadores, etcétera, que es desde el dedo moral, acusador, escribir cómo tendrían que hacerse las cosas, ¿por qué no promover espacios de diálogo para poder canalizar y poder escuchar, poder intercambiar en toda la cadena productiva y ver si entre todos podíamos pensar cuáles serán las tensiones, contradicciones e incluso las ataduras, las costuras que se podían empezar a hacer. Eso tiene un defecto, que es que hacer las cosas mucho más lentas, pero también tiene una gran virtud, que las hace mucho más democráticas y plurales. La decisión de Cintia es promover esta construcción democrática y plural aún bajo el riesgo de que las cosas lleven más tiempo. La primera reunión que nosotros tuvimos con trabajadores, lo que resolvimos es hacer reuniones con trabajadores de todos los servicios de comunicación audiovisual, que quisieran venir, por supuesto, en todas las fases productivas. Entonces participaron movileros, productores generales, camarógrafos, productores ejecutivos, eso de radio y televisión. Y la particularidad que tuvo es que, a medida que nos reuníamos, iban surgiendo varias de las cosas que nosotros, como audiencia, nos resultaban molestas, pero que también les resultaban molestas a los trabajadores como trabajadores. Lo que en principio uno ve como una especie de distancia entre la producción y el consumo o la recepción, no había tal distancia. Por lo menos no era tan marcada las disconformidades. De alguna manera nosotros lo que promovíamos era charlar o conversar acerca de las comodidades e incomodidades respecto de su propia tarea profesional. Respecto de, para mencionar uno de los puntos que después seguramente sintetizaré, lo que te pido es que me digas que cuando tenga que cortar, que corte porque yo puedo darle. Respecto de la dimensión invasiva de la cámara en una casa, en un lugar determinado. El planteo del camarógrafo diciendo, vos pensá que a mí me están diciendo por teléfono o al oído que yo tengo que seguir avanzando, que yo no tengo otra que tener que estirar la espectacularización de la noticia, que es el modo en que deriva una noticia, porque la tengo que estirar porque el minuto a minuto, sistema de medición que cada vez hace más mella en la forma de producción de la noticia, me presiona a tener que estirar esto que en principio está vendiendo, creemos que está vendiendo. Con lo cual, lo que en principio como espectador uno ve en el trabajador al que está viendo ahí expuesto, con un conjunto de defectos puestos en esa persona, bueno, es un poquito más complejo. Tiene que haber con lógica de funcionamiento de empresa, con presiones laborales. Nos hicimos una pregunta muy evidente, bueno, ustedes, una parte de ustedes, trabajadores de la comunicación, si no todos, que es en qué condiciones va un trabajador a cubrir una inundación, cuanto menos si lleva botas para lluvia. Y la respuesta es no. Si los móviles tienen el equipamiento necesario para las situaciones de catástrofe. Y la respuesta es no. Tipos que iban a La Plata a cubrir en un lugar que no sabían cómo era. Desconocían La Plata. No sabían a dónde tenían que ir. Y esas angustias o esas condiciones laborales, son condiciones laborales que en la lectura moral de las audiencias no aparecerían nunca. Y para nosotros es importante ver cómo poder construir este tipo de diálogos. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Nosotros tuvimos una suerte muy particular que fue la siguiente. Yo dirijo un trabajo de investigación que hacemos en la Defensoría, que es el monitoreo de los noticieros que salen por televisión de aire durante una semana cada dos meses. Si tomamos la primera semana de todos los meses pares, grabamos los 19 noticieros, hay 5 canales de aire con 4 emisiones cada uno, mañana, mediodía, noche y medianoche, salvo un canal que no tiene medianoche. O sea, son 19 noticieros por día. ¿Está bien? Durante 5 días, la primera semana, los días ábiles, da un total de 45 noticieros. Nosotros monitoreamos 45 noticieros. Eso es un desafío. Monitorearte 45 noticieros de televisión abierta. Creo que vos decías que los noticieros ya no se pueden mirar. Decías vos, ¿por qué yo tengo que mirar 45? No, es tóxico. Es tóxico. Hace un momento donde... Justo nos tocó la primera semana de mes par, abril. Inundación, abril. Entonces, lo que estábamos teniendo era un hecho alucinante, que era, estábamos promoviendo un conjunto de reuniones con los mismos tipos que estábamos analizando según qué es lo que los noticieros ponen a consideración de sus audiencias cuando dicen, esto es noticia. Porque, en definitiva, el género por excelencia de construcción de ciudadanía en la televisión es el noticiero. Malo, bueno, lo que fuere, es el género que define cuál es la agenda que debería asistirle a la audiencia en su calidad de ciudadanía. Ese es el discurso mediático. Esa es la particularidad que tiene el género noticiero. Por eso, cuando uno mira el noticiero, se sienta a mirarlo de una manera distinta como mira la ficción. Después podemos decir, yo me manejo la realidad por lo que hago en mi militancia, pero el contrato de lectura de los medios de comunicación con las audiencias hace que el noticiero sea el lugar de expresión del medio de comunicación respecto de qué es lo que el medio dice que es relevante para esa audiencia en tanto su relación con la realidad. Entonces, lo que teníamos nosotros era ese monitoreo y de ese monitoreo les voy a mencionar algunas cosas. Como por ejemplo que hubo 1136 noticias vinculadas a las inundaciones esa semana. 1136 noticias. ¿Saben cuántas noticias tuvieron que ver con género? Ninguna. Hasta ayer creíamos que era una y que estaba mal clasificada. Habíamos clasificado mal nosotros en nuestra propia investigación. Pero uno podría decir, ok, a ver, es discutible si la perspectiva de género se pone en juego o no se pone en juego, como la perspectiva de género en realidad es una construcción sumamente abstracta por la cual podría haber perspectiva de género ahí donde vos no la estás identificando. Ok. Correlacionemos, dijimos, ¿cuántas noticias de inundaciones dan cuenta de prácticas necesarias en relación con la salud? 0.2%. No hubo ninguna nota que dijera si al día siguiente iba a haber clases o no. Para no azar una matriz de la maternidad, digo, no me voy a meter con la cuestión de género, así, digo, no nos repetimos. Para hablar de derechos de niños, niñas y adolescentes que les asisten la información de saber si al día siguiente iban a hablar de la escuela. No hubo una sola noticia. Dije, 1136 noticias. Es decir, lo que nosotros estábamos viendo en el monitoreo es que no había noticias construidas desde la idea de información socialmente relevante. Desde la idea de que hay una audiencia que posee un derecho al que lo asiste y para el cual los servicios de comunicación audiovisual son el dispositivo del que se nutre esa sociedad para poder satisfacer ese derecho. Lo que es interesante del cruce con los trabajadores es que los trabajadores también lo perciben. No es que son, en esa mirada moralista que se suele tener velozmente, no es que es un conjunto de personas muy malas que se sientan a ver cómo hacerle el mal al prójimo, sino que forman parte de una cadena productiva, de una lógica productiva por la cual cuesta mucho aún romper con esta idea de la información como mercancía. Que además hay un mito, el mito de que tal cosa vende. Todavía no probamos si la ausencia de tal cosa produce o no una baja de las ventas. Digo, tendemos a hacer afirmaciones que quedan arraigadas en nuestro sentido común, que quedan naturalizadas y nunca las ponemos en cuestión. Por ejemplo, nosotros discutimos con un canal de televisión acerca de imágenes truculentas y te dicen por qué garpa. Probaste no ponerlas a ver si te bajaba o no la audiencia. ¿De dónde sacás qué garpa? Hay un mito, en principio hay cierta mitología social, por la cual la truculencia garpa. Nosotros lo que preferimos es poner en suspenso y decidir paremos con esas afirmaciones y vayamos a investigar. Tenemos la suerte de que tenemos un equipo de investigación que puede por fin hacer investigación en comunicación, de lo cual casi no hay nada. Prácticamente no hay nada ni qué decirles de investigar audiencias. Lo que tenemos es rating, relaciones familiares que conversan sobre determinadas cosas, pero lo que se llama etnografía de audiencias en América Latina no hay. Lo que estamos empezando a hacer nosotros es de a poco tratar de ir promoviendo este tipo de trabajo. Y el hecho de sentarnos con los trabajadores lo que nos permitió fue este armado de la guía que partía de la siguiente situación. Partía de la pregunta respecto de si tenías o no botas para ir a cubrir una inundación hasta si alguna vez habías podido leer un material respecto de una inundación. Si alguien, como parte de tu trabajo te había dicho mirá, dado que vas a ir a cubrir una cosa particular, acá tenés un texto particular para esa particularidad. ¿Por qué? Porque los tipos con los que nosotros estábamos hablando tenían que terminar de cubrir la inundación, terminar de filmar esa pata debajo de esa rueda e irse a el teatro a cubrir la presentación de, no sé, Alejandro Sanz, no sé, se nos ocurra. Y la particularidad que se ponía en juego ahí es que no había ninguna herramienta de capacitación o de acceso a determinados saberes respecto de aquello de lo que iban hablando. A partir de ese conjunto de preguntas y del debate que se estaba dando surge esta guía que por una cuestión de sistematización y de buena organización termina dividida en una lógica de tres partes. ¿No? En cómo qué hacer en el antes. Digo que se charló mucho hoy respecto del antes y me parece que probablemente sea la instancia más inteligente e interesante porque es la más determinante. es ahí donde se pueden construir las herramientas para que luego durante la inundación se pongan en juego otras formas de representación y luego el después. Hicimos en este caso una propuesta temporal y en otros casos lo haremos seguramente de otra manera. Lo que hicimos fue recuperar experiencias internacionales. Hoy escuchaba la experiencia cubana que tiene un elemento sumamente significativo esta idea de prevención del riesgo y no de la crisis me parece que es un elemento crucial para los trabajadores en comunicación de trabajar más en la dimensión del riesgo porque de lo que se trata es bueno ok estamos todos de acuerdo vamos a tener que trabajar sobre la gestión del riesgo bueno la cuestión es cómo producir esas herramientas inherentes o implicadas en esa afirmación digo estamos todos de acuerdo que tenemos que hacer mejor las cosas ahora el punto es si podemos producir la herramienta que llene de contenido a esa afirmación con los trabajadores lo que empezó a aparecer es bueno cómo trabajar las fuentes la fuente no la voy a poder cultivar durante la crisis porque de hecho durante la crisis si hay alguien que va a borrarse es la fuente o sea cuando vos tenés una ciudad inundada el que no te va a aparecer es justamente el que tiene que dar las explicaciones de eso trabajar con las fuentes permite además un tipo de reporte un tipo de vínculo que le permite al periodista un tipo de lazo por el cual accede a mejores y mayores informaciones y a su vez el armado en agenda permite que uno no quede entrampado en una fuente acá abro un paréntesis tan solo el 18% de las noticias monitoreadas ya lo digo acá digo en el monitoreo hacemos esto todo ya todo la primera semana de los meses para en 2014 tan solo el 18% de las noticias de todos los géneros integrando todas ¿está bien? estoy hablando de más o menos en este caso llegados al tercer monitoreo vamos a estar hablando de unas 7000 noticias sobre 7000 noticias apenas el 18% cuentan con más de una fuente es fuerte eso o sea digo todos los que nos formamos en periodismo sabemos que en principio se trabaja cuanto menos con una pero básicamente con dos fuentes una fuente y alguien de contraste una segunda fuente que me permita tensionar o ratificar la información a la que estoy accediendo apenas el 18% tiene más de una fuente más del 50% no cita fuentes más del 50% de las noticias que se emiten en televisión no citan fuentes es decir policía y medio de comunicación es lo mismo digo son datos muy muy impresionantes que empiezan espero acordarme de esto porque sería con la idea que quiero cerrar para atar con una cosa que habías dicho que me parece que es emblemática de eso lo segundo es la cuestión de instalar el tema en la agenda tratar de aprovechar ciertos hitos nacionales e internacionales para que la inundación no sea un tema solamente cuando hay inundación sino que podamos evocar en determinados momentos sostener cierta perduración temática no por reiteración sino precisamente como producción de alertas cada tanto que no saturen que no sean entropías sino que se mantengan de manera sistemática no reiterativa en la agenda una cosa que para mí es maravillosa que hubiera tratado de que esto se replicara en Buenos Aires que es la capacitación digo los trabajadores con los que nosotros estábamos laburando insisto 70 de todos los servicios de comunicación audiovisual no tienen capacitación en temáticas de riesgo de catástrofe es digo que pone en juego también su propia vida digo y y que hace también a la propia conciencia al trabajador respecto de lo mostrable o no mostrable lo narrable o no narrable etc tiene que ver con el tipo de vínculo que uno tiene con la propia realidad respecto de el modo en que uno también respeta al otro digo ahí hay una especie de hiato una distancia que nos parece que es importante reponer que es la cuestión de las capacitaciones un evento como este me parece que es sumamente significativo bueno la cuestión del equipamiento personal adecuado y por último el equipamiento de transmisión de emergencia una de las cosas que pasó en la plata es que se cortó la transmisión desde la plata o sea se cortó la luz se terminó las baterías y fue no había cómo transmitir y que los móviles no haya un teléfono UHF o los la vieja telefonía UHF que es una telefonía mucho más barata pero a su vez mucho más perdurable digo de tiempos largos y que permite sostener la transmisión lo que hace es permite el acceso de las audiencias precisamente eso que no pueden acceder si me contestan rápidamente se corta la luz bueno también incorporamos la radio de hecho una de las cosas que se registraron en la plata en la inundación de la plata y que probablemente ocurra en las grandes ciudades frente a los cortes de luz es que la gente recurre a la radio digo la radio es y además entre otras cosas porque la radio además de que no es riesgosa es barata digo la radio tiene un costo ya habíamos algunos que hasta dormimos todavía con la radio bajo la almohada formo parte de los que hacemos eso es un corte generacional que no tengo cierto desviacionismo generacional pero soy un un devoto de la de la radio la radio cumplió un papel muy muy fuerte en la inundación de la plata a tal punto que las radios comunitarias de la plata terminaron enlazando entre ellas para hacer transmisión en cadena entre las radios de la plata lo cual también muestra que ciertas prácticas de lo popular siguen operando o sea el mercado no gana todo hay ciertas relaciones sociales que se ponen en juego esas comunicaciones por abajo que también funcionan y fue un hecho muy en la plata ocurrieron dos hechos muy significativos uno fue ese y otro el desagrado que tuvo la audiencia respecto de lo que los medios nacionales estaban mostrando que pasaba en la plata la gente de la plata no se sentía reconocida en aquellos que los medios nacionales decían que pasaba en la plata lo cual nos permite ver que las audiencias también son activas que en general se tiende a subestimar las capacidades intelectuales de las audiencias y nosotros preferimos ser más respetuosos de las audiencias las audiencias también se expresan de muchas maneras y en lo de la plata se expresaban de manera muy muy marcada en lo que hace a la acción durante el hecho de que el comunicador reconozca su lugar social su relevancia social es un hecho muy significativo porque permite desplazarse le permite al trabajador en la comunicación desplazarse de ese lugar de producción de mercancía al cumplimiento de un papel social importante sumamente relevante que es la provisión de información socialmente relevante voy a dar un ejemplo un ejemplo atroz de una de las cosas que pasó en en inundación en Argentina cuando cuando se inunda ya no me acuerdo si es Buenos Aires si es Capital o o o o la plata se emite una nota al aire muy una nota interesantísima que era me acuerdo de dos notas una que fue una entrevista a un médico que explicó una serie de mecanismos preventivos respecto de el agua acumulada bla bla esa nota que era una nota estaba muy buena digo estaba daba información sumamente relevante no se volvió a transmitir en ningún momento o sea no se repuso nunca más es decir si tuviste la suerte de pasar por el flujo televisivo en ese momento y dar con esa nota genial ahora esa nota no volvió más y ustedes me podrían decir bueno que no vuelven las notas no, si vuelven vuelven todas exacto pero casualmente hay algunas que no una es esa y otra es cómo desconectar la batería de un auto y no es boco de pavo la gente que va manejando se aterra y que alguien me explique cómo se desconecta una batería de auto para que no haya ningún tipo de riesgo no es una nota menor fíjense que las imágenes de las inundaciones y hace un rato la podíamos ver en la de Cuba muestran no en la de Cuba no, no en la de Cuba no, no en la de Cuba no, no en una mujer con paraguas en general si nosotros vemos las imágenes que trajiste vos a riesgo decir que seguramente algún auto hundido hay las imágenes típicas de la ciudad muestran personas con el agua hasta el cogote y autos hundidos autos de a dos vueltas etcétera había una nota que explicaba cómo desconectar rápido una batería para que las personas abandonen el auto y no tengan miedo y no les pase nada tampoco se repitió no estoy por el cuidado de la propiedad del automotor no es la diferencia entre información socialmente relevante y un brazo debajo de una rueda y cuando insisto con el brazo debajo de la rueda es porque TNF puso varias veces un brazo debajo de la rueda ahí es donde se juega lo que nosotros creemos que es importante que es evitar la espectacularización de la información y muchas veces esta idea de espectacularización de la información se juega en extender las notas lo más posible otra cuestión es la preservación de la propia vida nosotros hemos visto periodistas que asumen por ejemplo entrar a lugares inundados y decir acá como pueden ver hay riesgo de electrocución miren acá y tocan el switch y voy a decir ¡Fractice! o sea ¡no! recorre cierto aire de heroicidad ese tipo de práctica que vos decís la está buscando o sea tipos que vos ves con el agua hasta el cogote diciendo no se sabe dónde están los sumideros y ves el agua que va y decís pero este tipo se puede convertir en un problema o sea te está sumando el periodista se está sumando como problema entonces digo esta cuestión de la preservación nos parece que es importante porque lo que se pone en juego en espectacularización es la construcción de la empatía con la víctima y la empatía con el televidente ya termino entender la información como servicio permite en todo caso que los servicios de comunicación audiovisual repongan los números de teléfono los números de contacto dónde están los centros de asistencia pero también acordado hace un rato creo que vos mencionabas es la cuestión de las donaciones en la plata todavía no saben qué hacer con las cosas que se donaron es decir no es que todos tenemos ganas de ser buena gente todos queremos que el día que escriban la historia de nosotros digan que fuimos buena gente pero quizás no donando estemos haciendo un favor muchas veces lo que pasa es que empiezan el discurso de la benevolencia por la ausencia del Estado atención inherente a los servicios de comunicación privado el Estado la ausencia del Estado nadie ayuda hagamos la cadena solidaria del canal 23 entonces el canal 23 hace su cadena solidaria y todos que queremos entrar en la historia como buena gente vamos al canal 23 y llevamos algo que no necesita en general lo que donamos es eso por supuesto pero digo esa dimensión bueno el hecho de cuidar digamos el hecho de entender la relevancia de la información hace que hasta la donación tiene una lógica responde a una forma de organización voy a tratar de llegar a eso bueno mencionamos la necesidad de diversificar las fuentes de información durante la durante la cobertura entre otras cosas porque en nombre de no fuentes se tira cualquier dato como por ejemplo bueno cuántos se murieron o tirar el nombre de algún muerto al aire hemos conocido gente que se enteró que se le murió un familiar mirando la tele eso es un poco violento bueno la idea es tratar de ver estas tensiones para evitar incurrir en esas situaciones y por supuesto lo mencionaron hace un rato el respeto a la intimidad e integridad humana de los afectados tenemos una secuencia alucinante en un centro de en un centro de refugio de asistencia inundados un periodista entra entrevista obviamente busca a una mujer joven llorando con un bebé en brazos le intercepta va y le pregunta bueno le pregunta obviamente que digo la primera pregunta es ¿cómo estás? bien bien acá como ves vengo a ser entrevistada por vos en lo que estaba esperando con expectativa de mi vida no solamente le pregunta ¿cómo estás? y empieza con las preguntas con todos los lugares comunes sino que empieza un primerísimo plano empiezan a hacer planos cada vez más chiquitos sobre la bebé la piba a ver la madre si tenía 16 años es mucho la bebé no debía tener un año ¿cómo se llama el gordito? es una nena se llama no sé Nancy ah qué bárbaro ¿y cómo está? bueno y el bebé ¿cuánto tiene? es una nena tres veces digo Cintia siempre me critica que yo no hice nunca un powerpoint con estas cosas digo lo que pasa es que es como escrachar al periodista digo ustedes verían el rock no da pero la tele se está convirtiendo en un lugar donde todos hablan y nadie escucha y lo que nosotros estamos tratando de lograr es tejer la posibilidad de que todos hablen pero que todos también escuchen digo tan solo escucha que la piba te está diciendo y para ella es relevante porque te lo corrigió tres veces es decir que tres veces te dijo respetar la identidad de mi hija es decir nos parece que ahí hay elementos interesantes para poder poner a consideración entre los trabajadores en lo que hace al después no le voy a decir las cosas al después la importancia del cuidado integral del trabajador digo nosotros hablamos con tipos que no les miento terminaban de cubrir la inundación y se tenían que ir a cubrir el teatro de la revista ¿si? digo cuanto menos contención psicológica después de que estuviste recorriendo una ciudad devastada con una población devastada con una crisis bestial y que te hagan bueno volvete que tenés que ir a cubrir digo hay derechos que existen a los trabajadores y nos parece importante que eso quede claro y se proteja y defienda que los trabajadores también puedan hacer una auto evaluación del trabajo y de su gestión digo una de las cosas lindas que tuvo el laburo que hizo la defensoría fue que permitió que los propios trabajadores pudieran compartir y discutir su propia labor y fue sumamente rico eso y nos parece que es importante que frente a situaciones de catástrofe como del resto de las temáticas pero hoy nos convoca esta se puedan hacer estas auto evaluaciones dialógicas ¿eh? no es digo instancias de conversación de canalización ¿si? incluso de poder sacar de adentro bastante de la angustia acumulada la importancia del seguimiento informativo de los hechos que no sea que pasa a ser un recuerdo de algo que pasó hace mucho tiempo sino bueno ¿cómo terminó lo de la plata? ¿si? o sea a la semana siguiente quedó un solo móvil de todos los móviles nacionales que estaban en la plata quedó uno solo con lo cual lo que después pasó nadie sabe también un desarrollo pormenorizado de la temática es cierto que vos en la crisis no podés abordar de manera densa lo que está pasando porque estás corriendo detrás de los hechos que están ocurriendo ahora bien finalizado eso bueno existen centros de investigación de producción de este de literatura etcétera etcétera que nos permiten a diferencia de lo que dijo una de las chicas de Cuba la segunda intervención que fue muy interesante el planteo que ella hizo respecto de lo que le pasó con una nota ahora si nos parece y esto para mí es fundamental y nos asiste o le asiste a la defensoría como instancia del Estado que es que el Estado no puede quedarse cruzado de patas esperando que los trabajadores de la comunicación vengan al Estado a buscar información el Estado también tiene que ser una usina de producción de información y uno de los grandes problemas que hay es que frente a situaciones de catástrofe el Estado muchas veces desaparecen sus áreas de comunicación quiero decir porque si no es fácil agarrar y decir los periodistas trabajan mal bueno digo que los periodistas vayan a cualquier lado en La Plata también tiene que ver con que en las catástrofes sería importante que existieran mesas de situación usinas de información hacia los medios de comunicación coordinado por SINAE en el caso de Uruguay defensa civil en Argentina o en Buenos Aires o donde se les ocurra pero es decir en vez de pensar por ausencia bueno como pensar por producción de información entonces donde vos puedas donde tu tu manejo de información no sea impedir que digan cualquier número sino fortalece vos la producción de un número confiable que el hecho de que alguien tire cualquier cifra responda a tiran cualquiera porque en realidad hay un lugar confiable en el que sale información y eso es una obligación o una necesidad del Estado el Estado tiene que asumir esa obligación de hecho nosotros con cierre de la guía proponemos tres cuestiones centrales una es la capacitación una capacitación permanente coordinada con Cruz Roja Defensa Civil distintas instancias los ministerios bla bla la producción de una mesa de situación como usina desde el Estado que coordina las diferentes fuerzas que participan que a su vez permitan entender por qué lugares en los cuales es conveniente que no se entre y que pueda transmitir imágenes que pueda darle al campo periodístico las herramientas con las cuales ese campo periodístico después pueda trabajar y hacer lo que quiera digo producir esa mesa de información producir capacitación trabajar en esa capacitación con todas las cadenas productivas que asisten a una inundación una catástrofe es decir de todas las instancias del Estado defensa protección civil Cruz Roja casco rojo casco blanco casco verde lo que quieran de todas las instancias que asisten a una situación de emergencia que tengan que participar de la capacitación y que tengan que participar de la mesa de situación y por último un elemento que se nos suele pasar de largo que es garantizar por dos lados el derecho que nos asiste como audiencias que es el derecho a información y el derecho que nos asiste por accesibilidad que es el derecho a que las personas que son sordas puedan ver por lengua de señas aquellos que están transmitiendo los servicios de comunicación audiovisual no es poca la población que tiene problemas de accesibilidad y los asisten los mismos derechos que nos asisten a todos nosotros lo que vimos es que salvo en la televisión pública ningún canal puso en sus noticieros el elemento central que es el de accesibilidad por el cual una porción de la población se vio impedida de acceder a la información esos tres compromisos para la defensoría son centrales y ahora no me acuerdo que yo quería cerrar con algo que habías dicho vos y ya y eso me acordé con esto cierro el problema de la exacerbación coincidieron las dos lo mencionaron en las últimas intervenciones ustedes y vos mencionaron el problema de la exacerbación y efectivamente en las situaciones de crisis lo que aparece es la exacerbación de todos estos elementos de espectacularización estos elementos de música digo no se mencionó la musicalización digo si hay un elemento digo esto es súper personal o sea Silvia no debe estar de acuerdo con esto que voy a decir pero es mentira que la televisión sea imagen la televisión es palabra son las palabras las que dicen cómo hay que leer las imágenes es un mito que una imagen vale más que mil palabras necesito mil palabras para poder comprender la imagen y la tele lo que hace es juega lingüística y paralingüísticamente con cómo debo leer yo la imagen la música me dice cómo tengo que leer el drama que estoy leyendo porque la música es dramática y porque mire qué terrible esto que está pasando me está mostrando me está diciendo me está connotando la imagen no estoy diciendo que la imagen sea neutra lo que estoy diciendo es hay un peso de la palabra hay una potencia de la palabra que estructura el modo en que debe leerse esa imagen y ahí juega la música y por qué es tan relevante la exacerbación porque la exacerbación solamente es posible si tengo una trama histórica que cuando no hay exacerbación viene construyendo permanentemente los pilares de esa espectacularización viene construyendo la dramatización de la vida el horror el horror del noticiero que vos no podés ver hoy y que cuando venga la inundación lo que hace la inundación es potencia todos esos elementos que vos hoy ya no podías ver con lo cual no es que en la inundación lo que tengo es una nueva televisión lo que tengo es esa exacerbación que va naturalizando un sentido común que es con el cual nos venimos nutriendo algunos 45 noticieros por semana que nos tocan suerte son 100 horas de monitoreo donde lo que ves es exactamente lo mismo distribuido en la catástrofe concentrado pero es lo mismo las fuentes son privadas no hay rigurosidad no hay segundas fuentes no hay fuentes públicas y eso no hay